¿Qué es la jubilación de la jubilación? Trabajé en una empresa láctea de aquí, 43 años, y bueno, hasta que llegó el momento de la jubilación. Yo soy músico de muchos años, en estos momentos no lo hago comercialmente, sino lo hago verdaderamente como hobby. En el 2014, a consecuencia de una evaluación de la vena horta, digamos, de la parte cardíaca, sin tener ninguna patología, por supuesto, pero a raíz de eso aparece dentro de la tomografía una imagen en el riñón derecho, o sea, una imagen de 52 milímetros por 47. Y bueno, sí que a raíz de eso evaluaron de que había que sacar el riñón completo porque el tamaño del tumor así lo ameritaba, ¿no es cierto? Yo venía con controles periódicos y bueno, en el año 2019, a fines, en uno de esos controles, aparece una imagen en el pulmón derecho, en la base del pulmón derecho. O sea, a través de la tomografía apareció una imagen de 13 milímetros. Bueno, y ahí fue cuando, desde la clínica, mi médico, el urólogo, bueno, me derivó aquí al centro. Por ser de una ciudad, digamos, o un pueblo grande, como los nacidos de acá decimos que es un chale, un pueblo grande, bueno, es un orgullo, ¿no? Ni hablar. No, después del tratamiento no tuve efecto secundario, no para nada. Existe un mito en torno al cáncer, la gente no habla de cáncer, entonces es poco lo que el ciudadano común sabe de cáncer. Y la realidad es que ahora, por suerte, hay muchísimas oportunidades de tratar el cáncer. En esta circunstancia de diagnóstico de cáncer, poder, si se quiere, enseñarles que hay muchas cosas para hacer y que la radioterapia es un pilar muy importante, de hecho es uno de los tres pilares de tratamiento del cáncer, y cómo ha ido avanzando la tecnología hasta lo último de lo último que es lo que tenemos nosotros. La diferencia que se nota con respecto a otros tratamientos es la gran disminución de la toxicidad de los tratamientos. La radioterapia, aunque no parezca tan bien, tiene toxicidad, una vez que es imprescindible irradiar tejido sano para poder tener un buen margen en la irradiación del tejido enfermo, tiene toxicidad. Al poder ser tan preciso en el campo de irradiar con esta tecnología, la toxicidad es muchísimo menor. Y también, por supuesto, que en los tratamientos que son más específicos, de tumores, tipos de tumores, metástasis, que no se pueden tratar con otro tipo de tecnología, bueno, realmente eso hace la diferencia, ¿no es cierto? La verdad es que se siente orgullo, porque, te repito, esta es una ciudad muy pequeña, esto es el interior del interior del país, tratamos de trabajar y hacer lo mejor posible, ayudados por eso, por la infraestructura, que siempre en este tipo de tratamientos es imprescindible. Mi nombre es Hélder Ignacio Fiorito, soy de aquí, de la ciudad de Sunchales, nacido, y toda mi vida la he pasado en Sunchales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!